Gracias por estar acá, les saluda Evercatunta, trader e inversor de Bolivia para el mundo. El día de hoy ganamos $1,300, cuenta real, dinero real con el broker LiveSpeed. Así que este es el resumen y bienvenidos. Bueno, aclarar que estos videos ya están en nuestra página web, tradinginversiones.com. Para los estudiantes está en la opción de 4.3 operaciones, ticker Xela. En los primeros videos hablo sobre el tema de las comisiones, la diferencia entre una cuenta cash y una cuenta margen. Es importante que domines eso en el broker LiveSpeed. En el segundo video voy a hablar también del tema de comisiones. En el tercer video hablo de las herramientas que el broker LiveSpeed nos brinda. Y la parte número 4 ya es donde empiezo a comprar acciones de ticker Xela. En este video empiezo a comprar acciones de ticker Xela, cuenta real, dinero real con el broker LiveSpeed. Así que comenzamos. Bueno, en este caso puedes ver que tengo aquí mi ACONTID EVPAC. Acá tengo mi ACONTID EVPAC. Y estoy viendo las acciones de ticker Xela. En este punto he empezado a comprar acciones. Estoy con $19,800 acciones de ticker Xela. Estoy con una pérdida de $15, tiempo real. Y el video original dura 36 minutos. Después de los 36 minutos puedes ver que he aumentado mi posición. Y estoy ya con $39,600 acciones de ticker Xela. Aclarar que estas operaciones y estas acciones son de un riesgo elevado. Es importante que investigues y comprendas muy bien cada acción que vas a hacer de trading o scalping agresivo. En mi caso, esta acción posiblemente la vayan a sacar del NASDAQ. Hay una fecha estimada. En el video les explico qué fecha. Y este es el video parte 2 de la operativa con el ticker Xela. Vamos a darle play. Son 3 o 4 videos. Son 4 videos. Aquí puedes ver que el ticker Xela estoy con $49,500 acciones. Voy a adelantar el video. Voy mostrando información sobre el ticker. Esperándolo. Estas porciones son compras. Son compras. En este caso sigo con mi porción de $49,500 acciones. Este es el video parte 3. Donde ya estoy con más acciones honestamente. Puedes ver que en este caso ya tengo $67,430 acciones ticker Xela. Cuenta Real Broker Life Speed. Aquí está mi ACONTAID. Y bueno, estoy con una ganancia de $38. Esto fue el jueves pasado. Jueves 13 de abril a las 11 de mañana. Decidí comprar más acciones honestamente. Y cerré la transacción el día viernes. Y este es el video donde hablo del tema de las comisiones. Es bien importante el tema de comisiones. Si tú no estudias y comprendes el tema de comisiones. Te pueden cobrar hasta $1,000 en comisiones. Que a mí me ha pasado varias veces. He pagado más de $1,000 en comisiones. Con el Broker Life Speed. Y en este caso puedes ver que estoy acá ya con una posición de $97,000 acciones de ticker Xela. Con una ganancia de $310 dólares. Eber, ¿por qué aumentaste tu posición? ¿Qué fue lo que te pasó? Hubieron muchas razones. En el nivel 2 vi a varios inversores con órdenes grandes que estaban entrando. Y esa fue una de las razones de por qué yo también aumenté mi posición. Acá puedes ver que se puede ver mi ACONTAID EBPAC. La cantidad que he añadido son $9,900. También he hablado bastante en estos videos sobre por qué tu cuenta en el Broker debería estar configurada por Trade en lugar de por Share. Y está clicado con ejemplos reales. Aquí estoy con mi posición de $87,230 acciones. Voy a adelantar el video para que veas dónde aumento mi posición. Ya en los siguientes videos voy a hacer toma de ganancias. Estoy ahí con $83,000 acciones. A ver. Aquí sigo con $83,000. Había movimientos muy interesantes. Estoy aprendiendo bastante en esa transacción. El capital invertido eran de $3,000 dólares. Con $3,000 dólares compré las ochenta y tantos mil acciones. Acá es el punto donde aumento mi posición. Voy a adelantar el video. Todos estos videos están en calidad 4K para nuestros estudiantes. Puedes ver que aquí tengo mi posición de $87,230 acciones. Estoy con una ganancia de $3,000 dólares. Y aquí decido comprar. Voy a poner pause. Aquí decido comprar más acciones. Puedes ver que aquí ejecuto una orden. Ticker Xela. Entro con $9,900 acciones. Aquí está la cantidad que añado al mercado. EBPAC. Y aquí se adjunta y se aumenta el total. En este punto, si te fijas, cuando yo estoy tratando de comprar, incluso hay órdenes muy interesantes. Mi orden también se ve reflejada en el nivel 2. Voy a irme al siguiente video. Este ya es el video número... Creo que es el 4 o 5. Aquí hablo del tema de comisiones. Es importante el tema de comisiones. Gané con el ticker de Tesla. Operando opciones sobre acciones. Opciones put y opciones call. Y ahí voy dando de... Voy a explicar un importante cuánto realmente me cobró comisiones. Ahí voy hablando del tema de comisiones. Ahí voy hablando... Sigue el tema de comisiones. Comisiones parte 4. En este video de comisiones parte 4. Yo ya estaba con una ganancia de $600 dólares. Y grabé un video. Hablando del tema de comisiones. Mientras mi transacción seguía. Ya... Y bueno... Este es el video del día jueves. Esto ya era a las 8 de la noche. Hablaba del post market. Y acá puedes ver que tengo ya... 109,900 acciones de ticker Tesla. Con una ganancia de $620 dólares. Mi cuenta real EVPAC a ContaID. Increíble. Increíble. Vamos negociando ya 100,000 acciones en un solo día. Ya nos causa estrés. Súper tranquilos. Súper relajados. Pero ¿por qué no vendiste... Tus acciones EVPAC el día jueves? Porque viendo la interpretación del nivel 2. Las órdenes que había. Vi que el día siguiente iba a subir más. Y así que decidí esperar un día más. El día jueves... Aumenté mi posición ya a 100,000 acciones. Increíble. 100,000 acciones en un solo día. Y ahora en el video final. Este es el video final. Donde... Voy hablando de la empresa. Y puedes ver... Puedes ver... Que en este momento... Tengo 109,900 acciones del ticker Xela. En este punto... En este punto... Soy un inversor... Con una posición realmente grande. Si te fijas... Son 109,900 acciones del ticker Xela. Mi orden de venta al mercado va a tener un efecto... Que va a hacer que el precio baje un movimiento rápido. Así que... Vas a estar muy atento al momento en el cual yo vendo mi posición... Y el mercado tiene un pequeño retroceso. Así que... Bienvenido a esta parte final... Donde voy a tomar mis ganancias. El jueves compré... En función al nivel 2... Y algunas herramientas que el broker me da... Como es en este caso... Las ejecuciones grandes. Y también... Voy a cerrar mis órdenes. Así que... Preparados. Bienvenidos. Aquí estoy con mi posición del ticker Xela. Con 109,900... Con una ganancia de 241 dólares del día. Con una ganancia total... De 842. Aclarar que en el broker... LiveSpeed... La ganancia del día de hoy... Para el día de mañana... Se va sumando aparte. ¿Ya? Entonces... Acá estoy con mi cuenta real... AconteID... LiveSpeed... Cuenta real... EVPAC... Estamos acá con el... Order... Donde se puede ver mi AconteID... EVPAC... El Order ID... Y acá estoy con mis posiciones... Listo para cerrar... Y vender en el mercado... Todas las órdenes... Las voy a realizar... Al Mercado Real... Ruta de Acceso... SN Broker... LiveSpeed... Atentos... Desde acá... Es donde realmente... Ya empiezo a vender... Mis acciones... El video está en calidad 4K... Para los estudiantes... Puedes ver... Que ya acá... Empiezo a vender... Acá empiezo a vender... 9,900 acciones... A la ruta de EDGA... Le doy a vender... Ya estoy cerrando ganancias... Aclarar... Mira... Quiero que veas esta parte... Yo... Ya estaba aquí... Con una ganancia de... 1,300 dólares... Hay una ruptura... En la parte superior... Y ahí es donde yo decido... Cerrar la transacción... En ese punto... Decido poner mis órdenes de venta... Al mercado... Y acá ya estoy... Con mi orden de venta... Primera orden de venta... CELL... 9,900 acciones... Ticket CELLA... Ahí están... Inversores... Boom... Se ejecuta... Primera orden de venta... El mercado tiene un movimiento bajista... Empiezo a vender... Más operaciones... Esta parte es la clave... De todo este trade... Quiero que veas muy bien... Como cuando yo voy vendiendo... Va a haber otros inversores... Que también están vendiendo... O sea... Con el Broker Live Speed... Tenemos herramientas... Que podemos vender... Con otros inversores... Grandes... Y en este caso... Puedes ver que el ticket... Está subiendo... Está subiendo... Porque hay inversores... Que están comprando... Y cerrando transacciones... En mi caso... Como trader... Mantengo la calma... Y este es el punto clave... De todo este video... Vas a ver que... En segundos... Voy a vender... Mi posición... Que son... En este caso... 119 mil acciones... Al mercado... El precio está a 0.05... Aclara que esta acción... Tiene un riesgo elevado... Posiblemente la vayan a sacar del Nasdaq... En ningún momento... Es una señal... O entrada... O recomendación de inversión... Simplemente comparto mi experiencia... Atento... Voy a vender mis acciones... Ahí viene el momento... Toma de ganancias... Ya he vendido... 9 mil 900 acciones... Solo me quedan... 119 mil acciones... Negocié... 200 mil acciones... En resumen... Increíble... Compré 100 mil en un día... Y cerré... 100 mil en otro día... Ahí estamos cerrando... Increíble... Todas las órdenes... En este trade... Las he hecho a la ruta de EDGA... Por el tema de comisiones... Y en el video... Las explico... El día de hoy... También he comprado... Y he vendido acciones... Todo lo hice al NICI... El día de hoy... Entonces en cada video... Voy explicando... ¿Por qué lo hago al Nasdaq? ¿Por qué lo hago a EDGA? ¿Por qué lo hago al NICI? Y más... Es importante que veas... Todos los videos de nuestra página web... ¿Ya? Entonces voy a adelantar el video... Puedes ver que ahí veo que... Están haciendo bajar el precio... Automáticamente yo... Voy a cerrar mi transacción... Adelanto el video... Adelanto el video... Cuando yo empiezo a vender... También tiene una influencia en el mercado... Eso es importante que lo veas... Ahí está... Aquí ya estoy empezando a vender mis órdenes... Violentamente... Fíjate cómo le doy a CEL a vender... Todas son órdenes límite... En estas transacciones... Ya no hago operaciones a mercado... Todo trabajo con órdenes límite... Por el tema de comisiones... Y en este caso... Porque mi estrategia... De este año 2023... Para compra y venta... De acciones con el broker... Todo lo estoy haciendo a órdenes a mercado... Puedes ver que aquí... Voy tomando mis ganancias... Voy vendiendo... Solo me quedan 55,900 acciones... Voy a vender más... Más acciones... Atentos... Atentos... Ahí cerrando las posiciones... Le voy a hacer a 0.057... Ya solo me quedan 36,000... Voy a mostrarte acá... Solo me quedan 36,000 acciones... Voy vendiendo... Aquí están mis órdenes límite... Pendientes... Aquí está mi ACONTAID... EBPAC... Cuenta real... Si te fijas... Desde que hemos empezado a vender... El mercado empieza a bajar... Tiene un movimiento bajista... ¿Por qué? Porque... Había varios inversores... Que estaban vendiendo 100,000 acciones... Igual que yo... Entonces... Al vender muchos de nosotros... Al mismo momento... El mercado tiene un movimiento bajista... Cuando comencé en el trading... Las inversiones... Recuerdo que me molestaba... Ver como inversores... Con 100,000... 50,000 acciones... Movían el mercado... Y hoy en día puedo decir... Que formo parte de ese grupo privilegiado... Y acá... Solo tengo 16,000 acciones... Puedes ver... Aquí está mi orden de venta... EBPAC... Se ejecutó... Belleza... Ahora me quedan... Solo 6,400... Voy a colocar aquí... En Shares... Solo 6,400... Para vender... Tenemos que ser violentos... Muy rápidos en esta parte... 6,400... Al precio del ASK... Le doy a vender... Ruta EDGA... Atentos... La última venta que voy a realizar... Belleza... Ahí está... Y se ejecutó en segundos... Y así fue como... Gané... 1,300 dólares... Con cuenta real... Broker... Light Speed... Ahí estamos demostrando... Que es cuenta real... Dinero real... Mía... Conta ID... EBPAC... Y así fue como que... Gané... 1,300 dólares... En dos días... Y voy dando explicaciones... Sobre este trade... Sobre esta transacción... Hay... Cosas importantes que resaltar... Uno... El tema de comisiones... El broker te va a cobrar comisiones... Y si no las dominas correctamente... Te puede comer la cuenta... Vamos a ver... Voy a mostrarte un ejemplo final... Yo en este punto... Ya había cerrado mi posición... 1,300 acciones... 1,300 dólares de ganancia... Aquí te muestro todas las transacciones... Las acciones que las vendí... ¿Por qué se vendió en 9,900? En los videos te ha explicado... Vean los videos... Por favor... Es importante... Voy a adelantar un poquito más el video... Puedes ver... Que aquí... Se ve... Mi account ID... EBPAC... Mi cuenta real... EBPAC... EBPAC... Y cuando yo empiezo a vender... Hay muchos inversores que también vendieron... Y por conclusión... El mercado empezó a bajar... Entonces... Si te fijas... Quiero que veas... En el punto donde nosotros vendemos... Aquí... Específicamente... Ya empezamos a vender... Y fíjate... Cómo el precio... En unos minutos después... Ya empieza a ser bajista... Lamentablemente... Muchos inversores nuevos... Que recién empezaron a comprar... En este punto... Van a perder dinero... Ahí te muestro... El orders... De mi cuenta real... Broker... Light Speed... Ahí se puede ver... Tranquilamente... Todas las transacciones... A qué precio las hicimos... Y por qué... Las realicé... A EDGA... Aquí puedes ver... En este caso... Mis ganancias... 9 dólares... 39 dólares... 60... 60... 60... 50... 61... Al final... Todas esas ganancias... Me dejan un resultado... De 1.300 dólares... Cuenta real... Realmente... Una operativa... Muy interesante... De mucho aprendizaje... Ganamos... 1.300 dólares... Si te fijas... Yo... Compré el día jueves... Y cerré la transacción... El día... Viernes... Y gané 1.300 dólares... ¿Qué hubiera pasado... Si yo hubiera cerrado... El día jueves... Prácticamente... Hubiera cerrado... Con 900 dólares... O 800 dólares... De ganancia... Al esperar un día más... Salí con una ganancia... Más óptima... ¿No? Y... Lecciones que te puedo compartir... En este día... Búscate un broker... Como Light Speed... Que te... De herramientas... Que te ayuden... En este caso... Esta ganancia fue... Gracias a que tuve el nivel 2... Y ante todo... A que mi estrategia... En este trade... En este video... Es en función al nivel 2... Si... Hubiera realizado... Esta transacción... Con Test y Trade... No hubiera sido... Con la misma... Con el mismo resultado... Porque Test y Trade... No me comparte el nivel 2... 3Testation... Si me compartí el nivel 2... Pero... Light Speed... Para mí... Es uno de los mejores... Con el nivel 2... Órdenes reales... Mercado SN es real... Y... La comisión que me cobre... Broker mensualmente... Son 130 dólares... Fue un trade... De mucho aprendizaje... Te he compartido el video... Donde... Hemos ganado dinero... Quiero que veas... Increíble... Como los inversores... Hacen subir el precio... Y obviamente... Yo también... Cierro mis posiciones... Con ellos... Simplemente... Quiero que entiendas... Que cada acción... Conlleva un riesgo elevado... Esta acción... Eh... Honestamente... La van a sacar del Nasdaq... Es la última información que tengo... Siempre investiga la información que tú tienes... Eh... Sobre este ticker... ¿Cuánto de capital usaste acá? Puedes ver... Valor total... Con 6 mil dólares... O 5 mil dólares... Le saqué un 20% de retorno... A mi inversión... Eh... Simplemente... Compré 100 mil acciones... Y vendí las 100 mil acciones... Al día siguiente... El tema de comisiones... Es muy importante... Si... La comisión te parece pequeña... Eh... Cuando compras... O te parece elevada... Cuando son solo 5, 10, 100 acciones... O mil acciones... Con 100 mil... Tienes que darle mucha importancia... Quería comprar estas acciones... Anteriormente... Con otro broker... Que era TestiTrade... La razón de por qué no lo hice... Es porque no me da... Nivel 2... Si en TestiTrade me cobran comisiones mucho más baratas... En LiveSpeed me dan... Nivel 2... Comisiones elevadas... Pero... Eh... La información del nivel 2... Realmente es una belleza... Ese es el resumen... Espero que te haya gustado este video... Te he compartido... Un resumen... Del ticker... Xela... Eh... Puedes ver que... Después de este trade... Incluso si te fijas el día de hoy... El ticker ha bajado mucho más... Eh... Es importante aclarar que... Si yo negocio una acción... Compro 100 mil el día de hoy... Mañana cierro 100 mil... No vuelvo a operar ese ticker... Si no veo... Entradas... O si no veo inversores... Con órdenes grandes... Simplemente esos traders... Cuídense mucho... Les deseo lo mejor... Si este tipo de videos te está gustando... Deja un me gusta... Comparte los videos... Suscríbete... Esta sesión son como... 8 o 9 videos... Donde explico... Eh... Por qué compro... Por qué vendo... Eh... Por qué logro ruta... Deje a las comisiones... Entre test y trade... Live Speed... Y más... Todos estos videos... Ya están disponibles... Para nuestros estudiantes... Que tomaron los cursos... De la página web... Específicamente en el curso... 4x1 de acciones... Live Speed... Así que... Todos los estudiantes... Tienen acceso... Ya mismo a estos videos... Donde les comparto... Mi operativa... Con cuenta real... Todo el proceso... Desde que compro... Hasta... Por qué vendo... Simplemente... Te deseo lo mejor... Afuera hay mucho ruido... De que los mercados... Van a colapsar... Eh... Y tú tienes que... A... Adecuarte al mercado... Honestamente... En el anterior video... Estaba haciendo short... Cortos... De momento... Voy a hacer longs... Razones... Porque... El brokerage speed... Está más enfocado... En posiciones asistas... No tanto para cortos... Ya... Simplemente eso... Cuídense mucho... Traders... Les deseo lo mejor... Fue un día... Lleno de aprendizaje... Ganamos... Mil trescientos dólares... Cuenta real... Dinero real... Brokerage speed... Aclarar... Que este video... Está en calidad 4K... Para todos los estudiantes... Y aclarar... Que también hubiera perdido... Mil trescientos dólares... En dos días... Todo el riesgo... Dependerá de la información... Que tú tienes... Y ante todo... De las herramientas... Que tú tienes... Y la experiencia... Mi nombre es... Ebercatunta... Trader e inversor... De Bolivia para el mundo... Gracias por estar acá... Nos vemos en el siguiente video... Donde voy a comprar y vender... Opciones... Call... Y opciones put... Con el broker... Lightspeed... Tesla... Donde ganamos... Doscientos o trescientos dólares... Un abrazo...